Gana el primer lugar, categoría picúa, con una picúa de 18.80 libras. La tripulación recibe un premio de 25.000 pesos. Le entregan un equipo patrocinado por Tamaja Fernando Giraldi. Trofeo y medalla. Ok, señores. Muy buenas noches, gracias a este público presente por la bienvenida. Y le damos gracias primeramente a Dios y a este público presente. Vamos para adelante. La pesca es un deporte que lo llevamos en la sangre. Así que ya ustedes saben. Gracias. El aplauso, señores. El aplauso. Es tan como lento. Esto te...